Para los compañeros, Andrés Túnez, para el nuevo Pablo, Osvaldo Nistarongo, para el nuevo 6, Daniel Cícero, para el nuevo 8, Tomás Atencón, para el nuevo 12, César González, para el nuevo 14, Frank G. Lucena, para el nuevo 16, Roberto Rosales, para el nuevo 7, Daniel Cícero, para el nuevo